¿Qué es la herramienta de recursos humanos? La herramienta de formación, incluso el módulo de contratación y de nómina, son módulos dentro de esta herramienta que generan valor agregado a nuestra área de recursos humanos y a la organización en general. Antes contábamos con una herramienta un poco hecha a la medida y nos quedábamos rezagados con los cambios que está generando este mercado laboral. En términos de tiempo ha sido una opción importante porque la oportunidad con la que entregamos nuestros procesos es mayor. Definitivamente herramientas como el empleo talento son súper recomendadas, sobre todo para las compañías que están en crecimiento para la administración y la gestión de sus colaboradores.